bienvenidos chicos y chicas pero si gratos entre estos tres tres o canal gaming mission esp yo soy amigo algar y esto es battlefield 1 bueno chicos aquí os traigo unas cuantas noticias del nuevo dlc francés que sale ahora en marzo y bueno y de su modo de su modo nuevo de juego el frente en lo tenéis en imágenes este modo de juego explicaros que es una mezcla entre conquista y asalto en un principio iremos conquistando las banderas hasta llegar al sector enemigo al final que habrá dos cargas una vez activadas las cargas y el enemigo no las desactiva ganaremos la ronda y si las desactiva pues una vez que se nos acaben los tiques se volverán volver a reiniciarse el frente volveremos a hacer otra vez las conquistas de bandera así sea que gane un equipo u otro se acabe el tiempo como veis en las imágenes bueno también deciros que he estado buscando información y bueno también os traigo las armas que van a traer el nuevo dlc francés no todas pero bueno parte de ellas también deciros que todo lo que os voy a decir puede estar he sacado el ct tiempo de estar pueden cambiar en cualquier momento pero bueno más o menos os voy a dar una pequeña explicación de una traducción que las imágenes las ha sacado en inglés una pequeña traducción y si la traducción está mal pero bueno sabéis que puede estar a cambios o cuando llegue ya eso pues ya lo haremos ya sabes que desde nuestro canal de tweets haremos directo bueno vamos a empezar con la primera que es la rivieres roles 1918 de fábrica que estar del asalto y en esta tenemos que hacer 50 50 muertes con el automático de 1918 de fábrica y 20 tiros a la cabeza con el mp18 óptica como veis tenéis su daño tenéis el cargador que lleva tenéis el control igual ahora tenemos aquí la escopeta la escopeta de fábrica de fábrica tenemos que hacer 50 muertes con la escopeta modelo 10 al de posta y en una ronda 15 muertes con la de cazador m 97 como veis su daño después tenemos esta es la del médico rsc 1917 óptica en esta tendremos que hacer en una ronda 15 muertes con la autocarga con la 8 de autocarga de fábrica y 75 curaciones estas son bueno lo que tenemos que hacer para desbloquear las armas tanto del asalto como del médico como cualquier otra clase habéis visto las estadísticas del arma allí y ahora nos vamos con otra también del médico la rs 1937 de fábrica la de fábrica tenemos que hacer 50 muertes con la m 1907 es el rastreador y 50 reanimaciones ahí tenéis el daño tenéis el control está tenéis mucho más control es los disparos por minuto y la y la munición que llevan los cargadores aquí nos vamos con la chacha botón la de apoyo esta es la de peso ligero en la de peso ligero tenemos que hacer 50 muertes con la leguesca de su presión y 75 reabastecimientos como veis el control el daño la munición que lleva por cargador y aquí tenemos la chacha pero la telescópica estaba con mirando en esta tenemos que hacer en una ronda 15 muertes con la m 1909 venía mercía telescópica y 10 muertes con el mortero es el control el daño normal que tenga mucho control del telescopio que seguro que llevará bípode de manera ya nos vamos a la de tirador el level model 1886 este es el de tirador en una ronda tenemos que hacer cinco tiros a la cabeza con el rusia en 1895 y 10 asistencias de avistamiento con el periscopio son con las gafitas que llevamos cuando marcamos a la peña tenemos que hacer 10 asistencias y aquí tenemos la otra vertiente el level model 1886 este es el de infantería en este tenemos que hacer 50 muertes con el heuer m95 de infantería y 20 asistencias de avistamiento con la bengala como veis el daño el control que tienen los disparos por minuto el cual y aquí ya pasamos al tres flores en el tres flores que es uno de los cuchillos nuevos que van a meter tenemos que hacer 50 muertes con el cuchillo de trinche en americano con el esterno de ns aves la la kiltona que es el radio donde engancha donde hace las meles la velocidad y el daño que hace aquí tenemos que en web club en el que incluye tenemos que hacer 50 muertes con garrote este tiene un poquito menos de velocidad menos de zona de agarre pero tiene un poco más de daño y el nail 15 en este tenemos que hacer 50 muertes con la pala y como veis tiene un daño normal de cuchillo bastante velocidad como los cuchillos de mano normales el cuchillo combate el cuchillo de el trinche americano el radiación donde hace la melee que es bastante amplio y bueno todavía no aparecen las estadísticas de los daños que hacen atrás se hacen alambradas a puertas ventanas a vehículos todavía no los traen bueno pues ahí como habéis visto en las imágenes pues os he hecho más o menos una descripción de lo que tenéis que hacer para desbloquear todas estas armas y alguna más que habrá por ejemplo del élite y todo este que todavía no se ha visto el élite en el cte no sé si alguien lo habrá hecho como no he podido jugar el cte porque no tengo el cte al no tener el premio de pc pues no podía descargar el cte de pc en consola a partir de del dlc francés tendremos más o menos que esperar un mes y pondrán el cte en consola pero sólo para los premios por eso os digo los que se exprimen pues podremos solicitarlo y acceder al cte para próximas revisiones próximos dlc esto simplemente se hace para que la comunidad ayude a que el juego vaya mejor y si un arma está muy chetada o ya que esto está muy sagrado aquí hay un punto de traspare de cogena mira que aquí ha cogido el caballo y salió volando cosas así eso es para lo que sirve el cte cuando me quiere traeros algunas noticias las tengo por aquí apuntadillas de lo que están haciendo con combate el film uno que siguen trabajando aunque ya en sacar ahora que están con el primer dlc en el de ser no pasan no pasarán y bueno pues ellos siguen trabajando siguen arreglando cosas internas otras cosas que las nos hacen con con actualizaciones y bueno como ya he visto la del primer parche que han metido han metido unos cuantos pero sobre este vídeo el parche que han metido de invierno pues han estado regalando el retocando un poquillo lo que se puede decir el nesco o código de red lo que han estado haciendo es conseguir mejorar la calidad de conexión entre el cliente y el servidor pero bueno una pequeña una pequeñita escala y después ahora también lo dejaré en las descripción después os pondré un enlace de lo más seguro de battle fail 1 donde podréis ir a ver todas las mejoras y nerfeos y bueno todo lo que han hecho con las armas en el parche de invierno después en descripciones lo encontraréis también deciros que siguen mejorando el netcode y que ya lo notaremos un poquito más cuando salga el DLC el no pasarán ahora en marzo meterán un poquito más de arreglos en el netcode o el código de red para que por ejemplo los que tenemos conexiones muy bajas conexiones malas como la mía pues por ejemplo a la hora de enfrentarnos a jugadores con conexiones muy buenas con pines muy bajos y nosotros tenemos bienes muy altos pues que no se note tanto la diferencia y lo están ajustando lo están intentando pues arreglar y ahí lo notaremos más una vez que salga el DLC cuando salga el marzo del parche de marzo pero no tenemos mucho más también deciros que en el parche de primavera seguirán con el netcode un código de red seguirán mejorando las conexiones entre cliente y servidor y ya bueno pero ya otro nivel a un nivel pues ya pues mucho más grande en el que intentarán pues lo que estamos a intentar a los que tenemos muy poca línea que tenemos pérdida de paquetes de datos y tenemos líneas muy bajas pues enfrentarnos a esos jugadores que tienen un pin muy bajo que tienen muy buenas líneas pues más o menos que no haya mucha diferencia a la hora de apuntar y a la hora de que reciban el daño tú por ejemplo le llegas la punta pero parece que no le estás disparando y le tienes la mira encima y parece que las balas no le dan pues eso es lo que están intentando mejorar pero eso ya vendrá lo que os digo ahora en el DLC de marzo intentarán habrá una gran mejora y después ya en el parche de primavera pues intentarán ya puedes tenerlo bastante bien solucionado y bien agarrado y bueno también comentaros alguna cosilla más por encima por ejemplo te lo tengo por aquí apuntado por un momento bueno las cajas de munición ahora en el DLC francés que llegan ahora van a hacer algunos cambios también en el DLC francés las cajas de munición la bolsa de munición del apoyo ya por ejemplo ya no podrá recargar granadas simplemente pues yo tengo un vídeo diciendo que sí que con la bolsa de munición se recarga muy rápido y lo que no quieren es eso de tanto spawn de granadas a la hora de los enfrentamientos también van a quitar granadas antes había algunas granadas y las van a reducir simplemente eso entonces la bolsa de munición ahora solo recargará balas así que bueno para los apoyos estos que son que son atacantes pues bueno pues solo recargarán balas no recargarán ni granadas ni nada se han convertido a la bolsa de munición en una mierda sería claro y bueno y tendremos que recargar todos los que quiera recargar granadas pues tendremos que recargar las con la caja grande bueno deciros también que la granada de fragmentación la titán que la de impacto y la encendida tardarán 36 segundos harán recargarse en la caja grande tardaremos 36 segundos tendremos que estas 36 segundos para recuperar nuestra granada y las de gas 27 segundos las mini 24 segundos y lo como las de 18 segundos estas tres últimas la que digo la de gas mini humo pues bueno le han reducido las enerfeado y ahora sólo podremos llevar una de gas una mini y una de humo simplemente tanto tirar a granadas en esos mapagú y salen volando a 500 granadas pues bueno pues al final ya veis los acaban de reducir los acaban de enerfear y bueno lo típico como puede decir por ejemplo en 1903 experimenta la han corregido a este poder de la recarga se le ha reducido la cadencia de fuego y bueno de eso van a hacer algunas cosillas las escopetas también las van a retocar los automáticos humana en el nuevo dlc francés en lo van a estar también ajustando todo y ya sabéis los juegos hombres disfrutarlos chau 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 chau